Con un reconocimiento con doble sentido social, por mejor desempeño escolar y buen comportamiento policial, beneficio directo a jóvenes de nivel medio superior y superior y sus padres. Lili Campos Miranda explicó que este apoyo será para hijos e hijas de elementos de la Corporación Policial Municipal de nivel medio superior y superior. Agregó, esta beca incentiva el buen promedio de los menores, pero además el buen comportamiento de sus padres y elementos policíacos, ya que ambos son requisitos para seguir recibiendo la beca. Padres e hijos harán equipo y por ahora son 71 jóvenes. Todos los que cumplan podrán ser acreedores.